¡Bienvenidos a Cine de Barrio! Cuatro veos en el escenario Aburridos solo están parados Mubillados sin ser pagados De repente un cambio de escena El presidente llorando de pena Las chicas piensan miran en que mona Es lo más falso que el juego de trolos Esto es lo que quieren mostraros Esto es lo que vais a tragar Esto es lo que quieren mostraros Esto es lo que vais a tragar Hay una noticia de emergencia Un político escapa de la trena Lo siento creo que me he equivocado El político nunca había entrado Bienvenidos a la triste historia De señoras atentas a la noria De señores miedos futboleros ¡Que me roben a vivir por tus huevos! Esto es lo que quieren mostraros Esto es lo que vais a tragar Esto es lo que quieren mostraros Esto es lo que vais a tragar Esto es lo que quieren mostraros Esto es lo que vais a tragar 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 Esto es lo que vais a tragar